Un vehículo se incendió en plena vía expresa, esto ocurrió a la altura de la avenida Canabal y Moreira en San Isidro. El vehículo era conducido por un anciano identificado como Oscar Cabanillas de 84 años, quien resultó ileso. Este incidente causó gran congestión vehicular y también provocó otro accidente de tránsito. Un auto de color negro se chocó por intentar detenerse para observar el incendio. La imprudencia de ese chofer casi provoca una tragedia. Dos mujeres resultaron con heridas leves y fueron trasladadas a una clínica local.